Top 6 Meghan y el príncipe Harry se salen con la suya y retan a la reina Isabel II con sus acciones. Hola, les comento que a partir del 31 de marzo, Meghan Markle y el príncipe Harry dejarán de utilizar la marca Sussex Royal, con lo cual incrementan las tensiones con la reina Isabel II. La pareja se vio obligada a no utilizar el término Royal como pretendían. Mediante un comunicado en su sitio web, que aún se llama Sussex Royal, señalaron que no utilizarán el término Royal, aunque recalcaron que no hay nada que les impida legalmente usarlo. Además, la pareja señaló que seguirán recibiendo seguridad financiada por los contribuyentes, debido al perfil público del duque, por haber nacido en la familia real, por su servicio militar y por el propio perfil independiente de la duquesa. La pareja está lista para emprender su vida sin tener obligaciones de la realeza y buscar su independencia financiera. Sin embargo, su último comunicado provocó indignación. Un famoso medio británico señaló, La gente británica no soportará que dos multimillonarios exijan ser financiados por los que pagan impuestos, luego de abandonar al país al que deberían estar sirviendo. Los últimos comentarios publicados en el sitio web de los Sussex son extremadamente petulantes y han provocado alarma dentro del palacio. Por su parte, los expertos de la realeza señalan que el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle está al nivel mediático de grandes celebridades. Debido a eso, se especula que la pareja tiene un alto alcance e influencia que les permitirá obtener cuantiosos ingresos tras su salida de la realeza, pues sus perfiles tienen un peso importante. Otro famoso medio internacional expresó, El atractivo de Harry y Meghan es diferente al de otras celebridades. Hay una característica en ellos como de cuento de hadas. Su marca es similar a otras parejas de poder, pero ellos tienen el polvo mágico de la realeza. Creo que podríamos verlos fácilmente en la lista del Sunday Times en 10 años y clasificarlos como multimillonarios en 20 años, señaló Robert Watts del Sunday Times. Por otro lado, según una fuente cercana a la actriz de Hollywood, Meghan Markle, la prohibición de la reina Isabel II de usar el término royal no impedirá que tenga éxito financiero. Meghan le dijo a su círculo íntimo que su éxito es inevitable con o sin su marca actual y que Harry y su hijo Archie tienen sangre real y nadie puede quitar eso y que como familia siempre serán considerados realeza, señaló la fuente. Se sabe que la pareja ha asistido a eventos de alto renombre como en Miami, donde han recibido alrededor de un millón de dólares por sus presentaciones. Actualmente están instalados en Vancouver, sin embargo, se rumora que su apacible estancia en Canadá es temporal y que planean mudarse al lugar de la élite de Hollywood en Malibú, donde pretenden comprar una espectacular mansión de 6 millones de dólares. Y bien, ¿qué piensas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.